Parece un campo de avena, me hace recordar mucho a la avena, este pasto que es pasto salvaje, pero a la vez parece avena, miren, bonito, verdad? Bueno chicas y chicos, voy a continuar caminando, como les dije acá es así, todo lleno de montañitas verdes, hermoso, ya estoy en una avenida, bueno, Quilpue, es bonito, bueno voy a continuar caminando.